Hola pichones, bienvenidos una semana a mi canal, soy Rebeca Saray y hoy voy a hacer el tag del fotógrafo. Bien, pues vamos con la primera pregunta que es ¿por qué te decidiste a ser fotógrafo? Bien, pues yo me decidí a ser fotógrafa casi de casualidad, a mí me gustaba retocar, antes de retocar pintaba y todo esto os hablaré detenidamente en el vídeo de la evolución fotográfica y bueno, un poco pues una cosa me llevó a la otra y acabé siendo fotógrafa pues de casualidad, ¿no? Y es algo que no lo cambio por nada en mi vida. Segunda pregunta, ¿qué pseudónimo te pondrías? Bien, pues mi pseudónimo era Dosis, todos los que me conocéis de hace muchísimos años lo sabéis, antes de Dosis era Darbeki, pues mi época bótica, y en fin, de ahí pasé a Dosis porque me parecía que era un hombre que no se sabía si era un hombre o una mujer, era como muy enigmático, pero al final me cansé un poco de él y decidí ponerme mi nombre cuando empecé a hacer trabajos más comerciales porque la gente le decía Dosis y te decía que estás zumbada o qué, porque por desgracia la gente lo identifica como algo malo, pero una Dosis puede ser de algo muy bueno, no solo de algo muy malo, puede ser una Dosis de alegría o una Dosis de felicidad, o yo qué sé, una Dosis de caramelos, me da igual, no tiene por qué ser malo, que es que somos muy trágicos siempre. Tercera pregunta, ¿cuál es tu fotógrafo favorito? Pues mi fotógrafo favorito es Eugenio Recuenco y Tim Walker, también me gusta muchísimo Ann Leibovitz, pero creo que ellos dos envuelven todo ese imaginario que a mí me fascina, y Ann Leibovitz tiene esa parte de retrato y esos retratos en blanco y negro que hacía que me alucinaban. Sí que es cierto que hay muchísimos más fotógrafos que me apasionan, algún día os hablaré de ellos, pero en un principio hoy estos tres son los que os quiero mencionar, así hago todo. Cuarta, ¿cuál es tu foto favorita? Pues mi foto favorita la realicé en Coruña, es una de las primeras fotos que hice, es en blanco y negro en la Torre de Hércules, se llama El Destino, sale en mi primer libro Feelings y las que salen en la foto son mi amiga Bea y mi hermana Inma, y bueno, significa mucho para mí porque esa foto significa todo el cambio que hice de irme de Coruña veniendo para Madrid, todo lo que cambió mi vida y creo que lo resume todo y como es la foto del mayor cambio que he tenido, es la foto que más significado tiene para mí. Quinta pregunta, ¿para hacer fotos qué prefieres, día o noche? Bueno, pues yo creo que lo mejor es lo que necesites para la foto que quieras crear, nunca hay una cosa mejor que otra, lo mejor es la idea que tengamos y cómo la desarrollemos, el resto simplemente son cosas que necesitamos para poder crear esa imagen que está en nuestra mente. Sexta pregunta, ¿en qué revista te gustaría publicar? Bien, yo creo que sin duda me encantaría publicar en Bogitalia, pero tampoco es que tenga esa necesidad ya por publicar en X revistas, te he publicado en varias, es una experiencia que está genial, es como a nivel personal muy halagador y aparte como siempre quieres ir un poquito más arriba, un poquito más arriba, entonces son como pequeñas metas que te vas comiendo, pero sin duda si tengo que escoger una sería Bogitalia. Séptima, ¿photoshop 7 o photoshop 0? Bueno, pues yo creo que sin duda lo que necesites, a mí me encanta retocar y también mi serie de blanco y negro es sin nada de retoque, yo no creo que una cosa sea mejor que la otra, lo mejor es que una foto transmita y que a la gente le llegue lo que tú quieres transmitir con ella, el método y cómo llegues hasta ahí utiliza todo lo que te haga falta, mucho, poco, nada, me da igual, utilízalo. Octava, ¿color o blanco y negro? Bueno, lo mismo de antes, es exactamente la misma respuesta, a mí me apasiona el color y me apasiona el blanco y negro, yo creo que con cada estilo defines una idea, la transmites de una forma diferente y tú tienes que saber cómo llegar a transmitirla, con lo cual escoge lo que te haga sentir más esa fotografía. No es porque esta foto es mala, la paso blanco y negro, porque así ya queda bien, no, ese es un grave error, tenéis que hacer las fotos en blanco y negro porque esa fotografía te pide transmitir eso en blanco y negro. Y si te pide muchísimo color, pues color. A mí me encanta también componer con el color y es algo que le da mucha armonía a la fotografía y que casi el color cuenta una historia propia, entonces las dos cosas me parecen maravillosas. Peor vicio. Bueno, mi peor vicio es que soy un desastre y siempre dejo todo para el final, lo preparo con mucha antelación, luego pasa el tiempo y al final se me juntan mil cosas y estoy en mil cosas a la vez y al final pues es como... ¡Ah! Yo creo que la respuesta es esa. ¡Ah! Décima, ¿tienes alguna obsesión en fotografía? Pues realmente obsesión como tal no tengo ninguna, me encantan los bichos, me encanta basarme en mis sueños, quizás esa sea la mayor obsesión que tengo, ¿no? De basar mucho todo lo que hago en los sueños que tengo. Y no sé, yo creo que ser un poquito perfeccionista pero también dejarme llevar, soy como muy contradictoria a mí misma, ¿no? 11. ¿Cuántas fotos debe tener un porfolio? Bien, pues las que necesitéis para transmitir vuestro trabajo. Si fuese de moda yo recomendaría unas 10 fotos, más o menos. Si es de fantasía, ilustración, para ir a una editorial, pues depende de los diferentes palos que toquéis en cuanto a temáticas y enseñar todo lo que sabéis hacer. Menos es más, tenéis que enseñar lo mejor que tengáis, no metáis imágenes por meter, que sean lo más variadas posibles, color, blanco y negro, diferentes encuadres, planos muy abiertos, planos muy cercanos, retrato, plano americano, porfontero, que sea muy, muy variado para que la gente sepa, o sea, la gente, el cliente, la agencia, a donde vaya destinado ese porfolio, sepa todo lo que podéis llegar a hacer. 12. ¿Cuál es tu mejor palabra o frase para guiar a una modelo? Bien, yo creo que lo principal para guiar a una modelo es tener un poquito de conexión con ella, ya no es palabra o frase, sino hablar un poco antes de la sesión, que tenga claro qué es lo que vamos a llegar a hacer y con eso ya durante la sesión es simplemente dejarte llevar y armonía. Última pregunta, la 13, el número de la suerte. ¿Por qué te decidiste a ser fotógrafa? Bueno, pues yo lo comentaba en la primera pregunta, me vino casi de casualidad, sin saber qué podía salir de todo esto, me pareció algo mágico, todo lo que envuelve la fotografía, lo que puedo transmitir con ella, todo lo que yo hacía antes en ilustración y con imágenes, ahora lo podía transmitir con personas, que los sentimientos se transmiten muchísimo mejor y de forma mucho más fácil, así que es como, no sé definirlo, es lo más importante que tengo en mi vida. Y bueno, este es el final, me he puesto así un poco mística ahora así de repente, espero que os haya gustado el vídeo, os recuerdo que aquí abajo en los comentarios podéis dejarme preguntas que tengáis, ideas que tengáis para que haga nuevos vídeos o curiosidades o una preferencia que hiciese un vídeo de esto, otro, de esto, pues yo miro si es posible hacerlo y darle forma y espero que seáis muy felices toda esta semana, nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, si os ha gustado darle a like, suscribiros al canal y un besote enorme, pichones. ¡Hasta luego!